¿Por qué empezaste a vender en Amazon? Pues empezaría a vender en Amazon buscando una alternativa de negocio para empezar a emprender y no tener que depender de ningún trabajo ni de nada. Él es Rubén, tiene 25 años y como habéis visto, trabaja en el mantenimiento de una campa de coches de alquiler. Y gracias al modelo de negocio de vender en Amazon, está consiguiendo algo que para muchos es un sueño, y es salir de ese trabajo que tenía hasta ahora y poder dedicarse a lo que más le gusta. Está generando más de 17.000 euros al mes actualmente con sus tiendas de Amazon y él aprendió toda esa metodología gracias a tu proyecto paralelo, que ya sabéis que es un proyecto que lo lleva Rubén, es un gran amigo mío y ha estado también en el podcast de Tengo un Plan y hemos aprendido muchísimo de este modelo de negocio gracias a él y a los resultados que tiene, tanto sus tiendas como el resto de sus alumnos. Hay un modelo de negocio que se está poniendo de moda últimamente y es vender a través de Amazon. Pero aquí hay que tener cuidado porque hay que tener muchas variables en cuenta a la hora de conseguir los mejores resultados. Hoy he venido a ver a Rubén, que es un amigo mío y es un auténtico experto en todo esto, y nos va a explicar de primera mano no solo cómo tener resultados en Amazon, sino que nos va a contar 21 pasos que debes tener en cuenta para poder conseguirte resultados y encima vamos a conocer a un alumno suyo que ha pasado literalmente por todo este proceso y que te va a servir de ejemplo para ver cómo funciona. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicabas antes de empezar a vender en Amazon? Pues me llamo Rubén, tengo 25 años y bueno, yo empecé vendiendo, compatibilizándolo, ¿vale? Estaba vendiendo en Amazon y al mismo tiempo estaba trabajando como actualmente. Yo trabajo gestionando el mantenimiento de unas campas de coches adquirer y quise buscar una alternativa para poder llegar a vivir de Amazon. ¿Estamos ahora mismo en el almacén, Rubén? ¿Dónde estamos ahora mismo, tío? Ahora mismo en mi almacén personal, el de la empresa. ¿Cuántos años llevas vendiendo en Amazon? Ahora mismo voy a hacer casi, bueno, 5 años, más o menos, 5 añitos. ¿Cuánto tiempo llevas intentándolo, vivir de Amazon? Pues actualmente el primer lanzamiento de los productos los hicimos en diciembre del año pasado, así que llevaremos unos 7, no llegará a 8 meses. ¿Y qué tal van los resultados? Pues la verdad que están siendo muy buenos, ya que estamos facturando alrededor de unos 17.000 euros al mes y la verdad que tenemos un planteamiento de final de año bastante bueno. O sea, con 17.000 euros al mes facturados, ¿qué margen de beneficio tienes y cuánto debería esperar una persona que está en Amazon vendiendo? Pues actualmente estamos rondando entre el 20 y el 25%, ¿vale? Entonces, menos del 15, del 17 o así, no sería aconsejable. Vale, ok. ¿Y por qué no dejas el trabajo aún? ¿Qué es lo que estás esperando? Porque estamos reinvirtiendo todo el dinero para poder hacer la bola más grande, para una vez lo deje, que sea todo más, una estabilidad, no estabilidad, porque nunca vas a tener una estabilidad, pero más que nada es para encontrar un sueldo que pueda permitirme vivir como estoy actualmente viviendo. Vale. La dinámica de este almacén, ¿para qué lo tienes tú? Porque realmente Amazon, como se pone de moda, es como que puedes triangular, no necesitas un almacén. ¿Tú por qué quieres y te decides por tener un almacén así tan grande? A ver, a mí lo que me gusta es sobre todo ahorrar gastos. Vale. Yo creo que una de las mejores herramientas que tenemos nosotros para ganar más dinero es gastar menos. Y entonces, a la larga, a medida que tú vas almacenando más y más producto en Amazon, Amazon te va a hacer pagar más por un almacenamiento mensual en sus almacenes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Pivotar la mercancía, almacenarla y que la rotación de esto que en Amazon sea más fluida y en consecuencia pagar menos. Aparte de que aquí hago un control de calidad de mis productos y eso repercute favorablemente en el tema de las devoluciones. Brutal. Perfecto, tío. Tú que has empezado en Amazon y has visto lo que cuesta tener resultados, ¿con cuánto dinero piensas que debería tener una persona para poder empezar a vender en Amazon? A ver, pues un mínimo, yo lo que siempre digo es, hay que tener para la primera importación, pero siempre tener para una segunda. Para que entre que te llegan los productos, se ponen a la venta, llegan a las bodegas de Amazon, siempre tienes que tener el doble. Si empiezas vas a poner unos 1.500, 2.000 euros, saber que antes de empezar a recibir dinero vas a tener que volver a reinvertir. ¿Por qué decidiste que sea Rubén la persona con la que te echara una mano con el tema de Amazon? Pues yo decidí que me ayudara Rubén, ya que yo lo conocía a través de un grupo de Telegram gratuito que tenía y hablando me ayudaba mucho, me apoyaba, entonces esa cercanía que yo recibía a través de él y veía una naturalidad que en otras personas no la veía. Entonces, tanto eso por lo que parecía a su experiencia, que es todo lo que parece, me decidí por él y la verdad que a día de hoy no me arrepiento ni mucho menos, todo lo contrario. Si tuvieras que decirme una persona que está queriendo emprender, que está pensando entre empezar en Amazon o empezar en otro modelo de negocio, ¿qué tienes que decir a esta persona? ¿Cómo se decide si realmente Amazon es lo suyo o realmente a él le interesa más otro modelo de emprendimiento? Pues principalmente tiene que ver lo que a él le gusta. Si, sinceramente, aunque parezca que no hay que dedicarle horas, hay que dedicarle bastantes horas y más a lo primero, porque hay muchas cosas que son manuales, aunque no lo parezca, sí que todo el tema de atención al cliente, tema de envíos, todo puede externalizarse a través de Amazon. Lo único que tiene que ser, si no te gusta, no es un modelo de negocio para decir voy a dedicarle seis meses y ya vivo pasivamente. Entonces tiene que gustarte porque si no te gusta lo que estás haciendo, llega un momento que te quemas como todo. Yo en este canal he visto y analizado y he hablado con muchos emprendedores de muchos sectores y siempre surgen muchas preguntas acerca de cuál es la rentabilidad de cada modelo, qué modelo es mejor. Y yo creo que no es cuestión de competir a ver qué modelo es mejor, sino encontrar cuál es tu vehículo para ti, qué es lo que más se adapta a ti. Por ejemplo, un perfil así a lo mejor no te apetece tanto exponerte, tener que hacer una marca con una barbaridad de branding, sino que a lo mejor te gusta mucho el poder operar dentro de lo que es la campana de Amazon. Tiene muchas ventajas y varios inconvenientes, que obviamente como todo no hay nada perfecto, pero que puede ser muy interesante ya que no dependes de tú tener que vender tu tienda por ahí fuera en el internet, sino que ya estás dentro de Amazon y puedes aprovecharte del propio tráfico de Amazon, que yo creo que eso es vital. Así que dicho esto, vamos a conocer a Rubén, que va a ser la persona que nos va a acompañar durante este vídeo de hoy y vamos a ver esos 21 pasos para poder hacer que tú tengas resultados este año con Amazon. Sí, habéis escuchado bien. En este vídeo va a ser un vídeo un poco largo, porque vamos a aprender muchísimo paso a paso si realmente quieres darlo todo en este modelo de negocio de Amazon. Rubén te va a explicar un paso a paso, una metodología que va a funcionar a la perfección de cara a este 2024 y que tú mismo puedes aplicar desde hoy. Además, algo que me gusta muchísimo de Rubén respecto a otras personas que venden en Amazon es que Rubén es súper transparente. En este canal ya ha enseñado cuánto dinero factura con sus tiendas y por supuesto lo que enseña, él lo aplica, tanto él como todos sus alumnos. Así que nada, antes de dejarte estos 21 pasos para poder crecer una tienda en Amazon y poder vivir de ella, que sepas que tendrás constantemente en la descripción un link donde vas a poder agendar una llamada con el equipo de Rubén para poder ver si das con el perfil para que ellos te formen y para que pases por el proceso de su academia con la cual han pasado miles de alumnos y han conseguido grandes resultados como Rubén, el chico que veis en el vídeo y que ha conseguido ganar 17.500 euros. Lo tienes en el primer link de la descripción y en el comentario fijado y te dejo con estos 21 pasos. Como siempre os digo, lo más importante es lo que tú haces con esta información y no simplemente aprenderla. Así que escucha este vídeo entero, toma notas y sobre todo aplica todo lo que te va a decir Rubén. Espero que os guste el vídeo. Hola, soy Rubén Vega, cofundador de Tu Proyecto Paralelo y vendedor en Amazon desde hace más de 5 años. A continuación vamos a ver una masterclass sobre lo que yo creo que son las 21 claves para vender en Amazon. La clave número 1 no podía ser otra que crear y registrar nuestra marca. Para ello he puesto 4 ejemplos, aunque hay multitud de organismos competentes. He puesto la OEPM para protección a nivel España, la WIPO para protección a nivel europeo, la USTO para el mercado americano, USA en concreto, y el INPI para protección a nivel México. ¿Qué pasa aquí? Que si no registramos una marca y listamos en genérico, como un ejemplo común que hace mucha gente o que recomienda a mucha gente, vamos a tener problemas. No vamos a tener ningún tipo de protección bajo nuestros listados. Esto quiere decir que otros vendedores, si empezamos a vender o como si no, se van a mantener en nuestro listing y seguramente nos vayan a quitar ventas. Y no vamos a poder expulsarlos ni hacer absolutamente nada siempre y cuando no tengamos un registro de marca. Teniendo un registro de marca, evidentemente nosotros vamos a poder expulsar inmediatamente a cualquier infiltrador que haya en nuestro listing, para entenderlo de manera más sencilla. Así que para mí este es un paso indispensable. Vale, registrar una marca en el organismo o, por ejemplo, en el marketplace donde vayamos a vender. Porque si, por ejemplo, soy, aunque no salga aquí, si soy, por ejemplo, argentino y quiero vender en el mercado europeo, concretamente en España, pues puedo empezar por la OEPM, que es un registro más barato, y después cuando vaya a hacer pan europeo, que sería vender en toda Europa, pues ya hacer el registro en la UIPO. Vale, como ejemplo, para que lo entendamos. Así que nada, vamos a pasar a la clave número 2. Esta que sería, por registrar nuestra cuenta en Amazon. Vale, algo aparentemente tan sencillo puede derivar a problemas irreparables. Como por ejemplo, si queremos abrir la cuenta con registro individual, hay que hacerlo de una manera muy, pero que muy concreta. Igual que hacerlo como particular. Vale, para ello, pues yo recomiendo siempre irnos a Amazon.es y abajo, donde nos salgan los productos, veréis como una pestañita así, donde pone, gana dinero con nosotros, le daremos a vender en Amazon. Esto parece una tontería, no parece una clave como tal, pero os aseguro que sí. Muchísima gente que hasta le enseñamos a hacerlo con un ejemplo práctico visual, la suele liar. Sí que es verdad que si, por ejemplo, registramos sin querer de forma profesional, solo nos van a cobrar el primer mes. Después, hasta que no tengamos nuestros listados o nuestros productos activos, es decir, con inventario, en este caso, si hacemos FBA en las bodegas de Amazon, no nos volverán a hacer el segundo cobro. Es decir, para mí es la mejor manera, más que un registro individual, donde las herramientas se simplifican muchísimo. ¿Vale? Y nada, donde sí que no hay fallo, donde sí que no puede haber fallos, es en el registro de cuenta. ¿Vale? Y ahora os voy a contar por qué, en el paso número 3. ¿Por qué? Porque Amazon ha puesto una normativa nueva, Europa, a la cual ya se acoge Amazon, a raíz de todo el problema este, de qué pasaba si no facturabas tanto y Amazon no te pedía darte de alta, pues todo eso se ha acabado. Amazon, a partir de octubre de 2023, nos va a obligar, por la nueva normativa DAX 7, a darnos de alta como autónomo OSL. ¿Vale? Para ello, tendremos que tener o 30 ventas o 2.000 euros facturados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente Amazon, está obligado a pedirnos responsabilidad sobre nuestra cuenta, sobre nuestra fiscalidad. Y con esto ya se ha acabado ya el, no, a ver si Amazon me va a pedir a los 5.000, a los 10.000 euros de facturación. No. Ahora, prácticamente, cuando nos va a realizar el primer pago, que son los primeros 15 días, en el día 15, seguramente, en la mayoría de los casos, o muy mal lo tienes que hacer para no llegar a 30 ventas o 2.000 euros de facturación, nos va a obligar con 60 días máximo para darnos de alta de autónomo o empresa. ¿Vale? Y justificarlo en Amazon. Eso siempre, con la documentación que nos pida. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que hasta este punto, podemos, por eso quería enlazar la clave número 2, podemos empezar como particular. De hecho, yo lo recomiendo, sobre todo, a aquella gente que vaya un poquito, pues, más ahogada en el aspecto económico, capital, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, en Amazon, tenemos un trabajo previo antes de la venta, que es, sobre todo, si en este caso, vais a ver una formación, pues, verla. Si no, pues, evidentemente, empezar a buscar productos, buscar proveedores, esperar los días que haga falta de tránsito para que todo eso llegue o a las bodegas de Amazon o si vamos a rebotarlo en nuestro almacén, un tiempo muerto estimado de tránsito de más o menos 30, 40 días, si es por tren o por barco o unos 10, 15 días, si es por avión. ¿Qué pasa? Que todos estos meses donde vamos a hacer este trabajo previo, si podemos ahorrarnos el alta de autónomo o, por ejemplo, lo que va a cobrarnos es el asesor fiscal, etcétera, a toda esa gente que quiera ahorrar en capital o en gastos fijos, mejor dicho, yo se los recomiendo, ¿vale? Pero ya, sabiendo que una vez empecemos a vender, vamos a tener 60 días para darnos de alta, ¿vale? Eso sí que es súper importante que lo tengáis en cuenta. Y ahora bien, ¿qué vamos a ver a continuación? Pues yo creo que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Vamos a por el jujaneo. Vamos a hacer una búsqueda de productos como a mí me gusta, una búsqueda manual. Lo vamos a ver ahora mismo en directo, siempre, evidentemente, con Helium 10, ¿vale? Es súper importante que tengamos esto en cuenta porque sin Helium 10, en este caso, pues seguramente no vamos a poder tener esa base, bueno, seguramente no, no podemos tener esa base de datos que requiere para ver si unos productos son de un tipo de perfil u otro y es totalmente obligatorio. Yo aquí os voy a dejar un descuento especial que tenemos del 30%, ¿vale? Durante tres meses. También hay muchas triquiñuelas que digo yo para, por ejemplo, si queréis usar este tipo de descuentos con diferentes correos, nunca sin enlazar vuestra cuenta a Amazon, ¿vale? cuando vayáis a enlazar el día de mañana ya vuestra cuenta a Amazon, pues usáis el 10% para siempre, ¿vale? Y ya está, pero mientras tanto podéis usar diferentes correos los meses que queráis, el cupón dura tres meses y es del 30%. Vamos a hacer una búsqueda rápidamente de manera muy sencilla sin utilizar Helium 10, sin utilizar Blackbox, simplemente con la extensión. Vamos a agilizar el proceso, vamos a verlo, ¿vale? Aunque vais a ver aquí varias pestañas y vamos a hacer la transición más rápido, esto lo he hecho cinco minutos antes de grabar este vídeo, os lo prometo, ¿vale? Y de hecho sale una muy buena oportunidad de producto que lo podéis aprovechar, de hecho estoy pensándomelo yo de utilizarlo porque la verdad es que es un producto muy apetitoso y lo vamos a ver aquí. Una de las claves que a mí es la que más me gusta es saber buscar por todas las categorías de Amazon. Esto requiere de un trabajo y tiempo espectacular, pero es donde mayores frutos se recogen, os lo puedo asegurar, O por lo menos a mí es donde más productos veo a diario, ¿vale? Sí que es verdad que aquí vemos muchísimas categorías y muchísimas sub, 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 subcategorías. Vale, vamos a ver, por ejemplo, a bricolaje y herramientas que es un buen nicho y aquí como veis ya sería una subcategoría, ¿vale? Aún indagaríamos un poquito más, iríamos a ferretería o una sub, subcategoría y empezando aquí ya empezaríamos a ver productos buenos, ¿vale? Pero aún vamos a indagar un poquito más allá para irnos a un poquito a un perfil más bajo en este caso que sería esto, ¿vale? Aquí ya empezamos a analizar buenos productos aunque si quisiéramos aún perfiles más bajos podríamos, ¿vale? Yéndonos a otra subcategoría que sería en este caso estas. En este caso vamos a elegir este producto que como os he dicho ha salido ahora mismo esta opción, ¿vale? Y que está muy bien, ¿vale? Como vemos aquí pues es un producto muy mejorable en muchos aspectos sobre todo en el tema de diferenciación y tal que lo vamos a abordar ahora mismo en un momentito y lo vais a entender a la perfección. Como veis las imágenes pues no son malas, ¿vale? Se pueden mejorar sobre todo porque están en inglés evidentemente que es un punto muy a favor nuestro en este caso y sobre todo el tema este, ¿vale? Como veis por ejemplo las viñetas son bastante mejorables etcétera y tampoco tiene vídeo, ¿vale? ¿Qué hacemos en este caso? Pues es muy fácil analizar el producto como vemos este tiene 446 ventas aquí el FBAFI no hagáis caso, ¿vale? Porque no me gusta mirarlo ahí luego lo vamos a hacer con un Excel que tenemos nosotros y nos vamos a ir aquí al Launch Sales Estimator ¿Por qué? Esto es una clave muy importante del negocio aquí las dimensiones del embalaje del producto estas son las que recogen los almacenes de Amazon es muy importante saber esto ¿Por qué? Porque podemos mejorar este apartado como en este caso se puede mejorar por irse de 0,10 centímetros está pagando una tarifa superior y esto nosotros lo vamos a aprovechar para pagar menos ¿Vale? Lo vamos a hacer que sea un embalaje inferior a uno de sus lados a 2,5 centímetros y eso nos va a dar ya una diferenciación en cuanto a logística que podemos aprovechar al precio ¿Vale? en este caso Entonces ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pensar una diferenciación Yo por lo que veo aquí este producto pues es un producto sencillo que no pesa que se puede optimizar muy bien en el tema logístico y sobre todo aquí Yo voy a simplificar esto aunque hayan 4 variantes voy a meter una en color negro que es la que más se vende por lo que hemos visto de manera random ¿Vale? Que es el producto que se muestra en Amazon y que es el que más se vende y vende 3 rollos de 120 centímetros por 10 centímetros de ancho 5 y 2 Pues nosotros vamos a meter 4 rollos aprovechando el grosor ¿Vale? En este caso sería por ejemplo podemos meter uno más de 5 uno más de 10 depende del precio que nos den nuestros proveedores ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy fácil Aquí vamos a ver la búsqueda por imagen de Alibaba con la extensión que es muy importante que la tengáis porque esto nos va a facilitar el camino y la vida en Amazon En este caso pues nos llevaría aquí a todos los proveedores y como sabemos es muy importante diferenciar el producto que estamos buscando con el que nos muestra ¿Por qué? Porque muchas veces como vemos en este caso aquí nos muestra un producto muy parecido pero que es velcro ¿Vale? No es lo que estamos buscando ¿Por qué? Porque estos son almohadillas almohadillas que se utilizan para mesas sillas muebles etcétera ¿Vale? Entonces después de estudiar minuciosamente muchos proveedores que tengan trade asurance o verificado ¿Vale? Siempre lo recomiendo que sea así pues vamos a enviar por ejemplo vamos a contactar con mínimo 5 o 10 y si son 10 o 15 mejor ¿Vale? Nosotros vamos a hacer una búsqueda rápida sobre todo por precio ¿Vale? Aquí que ya la tenemos hemos visto por ejemplo un ejemplo de uno que venda 0,25 dólares el metro hemos cogido este como referencia pero hemos añadido otros proveedores para ver si podemos entre unos y otros rascar mejor precio y mejor servicio en general ¿Vale? Porque ya no es solo el precio sino el servicio la calidad del pegamento como tal que también es muy importante etcétera ¿Vale? Como veis aquí pues metiendo cuatro rollos nos saldría a un dólar un dólar que como está el dólar son 0,90 euros ¿Vale? Los cuatro rollos Aquí como veis pues sería muy fácil le daríamos a los proveedores que hemos buscado etcétera le daríamos aquí ¿Vale? Al corazoncito ¿Por qué? Porque se nos va a hacer una lista en tus favoritos de Alibaba donde vas a poder enviar una plantilla en bulk ¿Vale? Que es a varios a la vez nosotros hemos escogido tres para el ejemplo simplemente ¿Vale? Aquí tenéis la plantilla que nosotros utilizamos por si queréis echarle un ojo tenéis que rellenarla y todo el rollo etcétera Bueno gafers del directo habéis visto que se me había quedado el ordenador sin batería Nada seguimos Vale pues esto aquí tenéis la plantilla tenéis que rellenarla siempre exteriorizar que somos una buena empresa pedir varias cotizaciones etcétera y rellenarla adecuadamente ¿Vale? Con imágenes incluso ¿Vale? Que sería muy importante y las podemos subir aquí ¿Vale? Aquí debajo del todo cuando ya le daríamos después de este paso ¿Vale? Le daríamos a contactar ¿Vale? Y se nos pasaría aquí muy importante ponemos aquí pegamos la plantilla y aquí en añadir archivo añadiríamos las fotos del mismo producto que se puede coger por ejemplo la la imagen principal del producto esta la guardamos ¿Vale? Y por ejemplo esta la podríamos utilizar sin ningún problema y como vemos aquí enviaremos ya para que estos estos proveedores contactaran con nosotros yo mínimo recomiendo unos 5 o 10 si pueden ser 10 o 15 mejor ¿Vale? Nosotros hemos hecho un ejemplo práctico rápidamente ¿Vale? Y tirando a la alza aquí con nuestra calculadora de profit que como veis es en recargo de equivalencia porque a no ser que seamos empresa en la mayoría de los casos empezaremos en recargo de equivalencia o como particulares en su defecto que es lo mismo ¿Vale? Es la misma estimación vamos a poner tres precios de venta sería 9,99 a su mismo precio añadiendo esa diferenciación tanto en el apartado logístico de FBA logísticas ¿Vale? De tarifas logísticas como hemos visto aquí que aprovechando ese 0,10 centímetros con una cajita de cartón fina o con una o con un plástico fino etcétera donde yo optimizaría el packaging para optar a una tarifa inferior ¿Vale? En este caso sería de 2,83 pues hemos puesto tres precios de venta posibles 9,99 10,99 11,99 Como veis aquí hemos tirado a la alta 1,20 con el precio incluido del envío el precio del envío es muy fácil de sacar multiplicando por tres los lados de su embalaje y dividiendo dividiendo entre 6,000 ¿Vale? En este caso pues mira os lo voy a enseñar aquí de manera una práctica como veis aquí pues serían hemos dicho que vamos a optimizar el packaging vamos a poner que nos va a salir que nos va a salir a 25 por 2,5 por 20 centímetros ¿Vale? y esto lo dividimos entre 6,000 nos daría 0,21 0,21 por ponle que lo traemos por tren o barco ronda los 2 euros el kilo porque está 2,20 dólares el kilo más o menos pues nos saldría 0,42 ¿Vale? euros pues 0,42 euros más el precio que hemos rascado etcétera pues hemos calculado más o menos 1,20 ¿Vale? 1,20 de de precio aquí con el recargo y tal subiría esto las tarifas de referencia las tarifas logísticas el total de fees muy importante calcular el IVA de las fees de Amazon estando en recargo de equivalencia y bueno y el profit nos saldría muy bueno ¿Vale? nos saldría un 31% casi a 10,99 un 35% y a un 39% a 12 euros aquí hemos hecho una búsqueda muy muy rápida ¿Ves? y el break even a ese precio estaría en cada uno de los casos hemos hecho una búsqueda muy rápida muy sencilla y muy buena sobre un producto con una muy buena rentabilidad que podríamos incluso traer una parte por avión y otra por tren o barco para ir agilizando el proceso ya que disponemos de un muy buen margen de beneficio así que nada espero que os haya gustado una de las claves además creo que es la que muchas veces nos pone en la cabeza como un bombo y nada aquí tenéis el ejemplito la clave número 5 validación de productos ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a ver si realmente podemos validar todo el trabajo previo que hemos hecho con la busca etcétera? pues muy bien la mayoría de los casos lo vamos a hacer siempre comparándonos con la competencia viendo si el valor que va a percibir el cliente va a ser más alto con eso vamos a hacer tres tipos de diferenciación una precio otra valor añadido o la tercera y la que más me gusta a mí haciendo bundles ¿qué pasa? que si podemos hacer las tres a la vez sería perfecto pero sí que es verdad que no te recomiendo que nunca vayas a precio y menos al principio y según qué producto sí que es verdad que en un futuro cuando ya tengas un capital bastante grande empieces a traer contenedores etcétera pues exista productos voluminosos haciendo FBM y simplemente pues diferenciarte a precio prácticamente y seguramente vas a vender y mucho ¿vale? y mucho ¿por qué? porque al final hay muchísimas oportunidades en productos FBA que se puede hacer FBM entre paréntesis hablando de productos voluminosos donde hay muchísimas oportunidades ¿vale? pero siempre vamos a validar revisando la competencia siempre con datos con Helium 10 etcétera y es súper pero súper importante también tenéis que tener en cuenta un tip que os voy a dar y es que hay un embudo sobre todo en toda la gente que empieza en Amazon que se van a productos de coste bajo ¿vale? productos de 10 15 20 euros etcétera a medida que vamos subiendo el ticket cuando hablamos de ticket hablamos de precio final del producto las barreras de entrada son más altas es decir hay muchísima menos competencia a medida que incrementamos el coste tanto de la compra del producto como sobre todo de la venta es decir un consejo cortaría yo sobre toda la gente que puede disponer de un capital un poquito más elevado que se vaya a productos que evidentemente cuesten más dinero hay muchísimas oportunidades y la verdad es que hoy en día es una de las cosas de las que nadie habla y evidentemente tiene un valor incalculable porque a medida que crezcamos en ticket productos de 100 150 incluso 200 euros la competencia es mucho menor suele hacer las cosas mal en Amazon con sus listings con sus fotos etcétera y vamos a tener muchísimo que ganar ¿vale? esto es un consejo que os doy yo y que espero que os guste porque la verdad es que es súper importante entender el mercado ¿vale? y esto es una clave sin duda alguna también otra de estas de este punto de esta clave número 5 sería calcular el profit saber calcularlo ¿cómo lo vamos a hacer? podemos hacerlo de tres maneras una con el profit calculator by Helium 10 ¿vale? que a mí especialmente no es que me guste demasiado pero funciona bien un Excel ¿vale? nosotros a todos nuestros nuestros alumnos le damos un Excel con todos los detalles minuciosamente para que no se nos escape nada o la calculadora de Amazon que a mí no me gusta nada es muy importante contar todo tipo de detalles como las devoluciones a la hora de contar el margen de beneficio hay que saber que en Amazon más o menos oscilan las devoluciones en torno al 3% que también me gustaría hacer un inciso aquí ¿qué porcentaje de devoluciones es óptimo? pues evidentemente muy bueno sería inferior o igual o inferior al 3% más o menos que puede entrar dentro de lo normal de un 3 a un 8% y todo lo que sea superior al 8% empieza a ser preocupante ¿vale? para que lo tengáis en cuenta y sobre todo hay que contarlo en el margen final del producto si yo estoy vendiendo si yo estoy vendiendo un producto por ejemplo de electrónica que suele tener muchísimas devoluciones a un 30% de margen y tengo un 15% de devoluciones pues tenemos que contar con ello súper importante ¿por qué? porque al final tenemos que saber que no vamos a tener un 30% sino un 15% de beneficio neto real ¿vale? la clave número 6 es súper importante buscar proveedores saber hacerlo te lo dice uno que cuando empezó en Amazon hizo las cosas muy mal no sabía hacer estas cosas y literalmente me estafaron ¿vale? me estafaron 3000 euros así a sopetón súper importante saber utilizarlo si vamos a hacerlo a nivel nacional podemos hacerlo pues en diferentes páginas hay muchas pero bueno proveedores.com os hemos puesto un ejemplo en Google en general es bastante sencillo trastear y buscar y a pico y pala como llamamos nosotros con fabricantes nacionales buscando pues por diferentes webs Google como ya te he dicho anteriormente o simplemente yendo tú de manera física a almacenes o a grandes almacenes ¿vale? y cuando lo vayamos a hacer con un extranjero lo vamos a hacer normalmente a través de Alibaba es súper importante saber filtrar saber hacerlo bien o con Tridash Unans o con un proveedor verificado ¿vale? si tiene ambas mejor pero por ejemplo yo hay proveedores que tienen el verificado y no tienen el Tridash Unans y viceversa lo importante es que tenga una de las dos ¿vale? con que tenga una de las dos ya vas a tener seguridad ¿vale? porque son suelen ser empresas que pagan por tener estas insignias que además son empresas que generan muchísimo dinero dentro de la plataforma y evidentemente vamos a tener prácticamente la seguridad de que no nos van a estafar como me ocurrió a mí en mi día que me estafaron por no saber hacer estas cosas y por último a través de un agente de compras poco se habla de los agentes de compra todo lo que nos va a ahorrar en mi formación hay un módulo específico sobre esto donde os explicamos los pros los contras etcétera pero tener un agente de compras unos ojos y unas manos en China va cobrando cada vez más importancia y te podría decir que es súper importante conocerlos y estudiarlos en profundidad porque nos van a dar unos beneficios tremendos en todos los sentidos una de las claves a priori de las que nadie habla tampoco es saber negociar con los proveedores en este caso a través de Alibaba siempre cuando vayamos a escoger ya de manera definitiva o un agente o un proveedor fabricante o una empresa de trading o lo que sea siempre vamos a derivarla a WeChat ¿qué es WeChat? WeChat es como el WhatsApp de los chinos para hablar para que lo entendamos todos ¿vale? yo nunca suelo dar muy WeChat si no estoy seguro ya de que ese proveedor va a ser confiable es decir ya habré hablado habré hablado con él muchas veces a través de Alibaba ya habré llegado a un lugar o un destino con él y entonces lo derivo o lo traslado a WeChat ¿vale? a mí me parece una herramienta indispensable una herramienta que además tiene que ser nuestro día a día ¿vale? con los chinos porque es súper importante además ellos la utilizan como el WhatsApp y es un hay una fluidez increíble en esta app ¿vale? otra cosa saber negociar con los proveedores es súper importante otro de los pasos de los que nadie habla es saber negociar tiempos de pago para hacer reservas de fabricación tiempos de entrega y plazos después de la entrega para poder pagar todo eso lo evidentemente podría hacer una masterclass de eso pero de todo eso hay que ir aprendiendo ir sobre todo cogiendo conceptos para luego a medida que vayamos teniendo más confianza con los proveedores por ejemplo proponerles pagos a 30 o a 60 días después de la de la entrega ya en los almacenes de Amazon o en tu casa o donde entre ¿vale? eso es súper importante también saber llegar ahí la número 8 validación de muestras una vez nos cuadra el precio y el proveedor vamos a pedir muestras un consejo que le doy yo a mucha gente que me dicen es que me quieren timar porque me cobran 80 euros a ver los chinos normalmente por las muestras los chinos pakistanis o quien sea no nos va a cobrar nada ¿vale? lo que te va a costar es el envío y enviar por ejemplo unas muestras de un kilo ¿vale? juntando varias que os recomiendo que cuando vayáis a traer una muestra no traigáis un producto solo sino que pidáis 10, 15, 20 muestras de productos diferentes los agrupéis y los enviéis así por lo menos vais a ahorrar también en costes ¿vale? es súper importante esto chicos y chicas que estéis viendo este vídeo ¿por qué? porque al final para sacar más beneficio hay que acortar los gastos y esto es un gasto bastante bastante fuerte si lo hacemos de manera individual si por ejemplo traemos muestras con un proveedor con otro etcétera etcétera y no los agrupamos al final cada muestra te puede salir por unos 80 euros y si pides 10 muestras pues la multiplicación es sencilla 800 euros cuando nos puede costar prácticamente lo mismo traernos las muestras si las agrupamos ¿vale? así que por favor seguir este consejo porque os ayudará sobre todo a ahorrar al principio la clave número 9 es revisar certificados y consultar con las aduanas en este caso nosotros por ejemplo tenemos un club ¿vale? donde actualmente pone más de 130 vendedores actualmente no en el club ya somos más de más de 200 en el senior y luego en otros subgrupos somos más de 600 alumnos en total somos más de 800 alumnos los que se están beneficiando de por ejemplo un servicio de soporte y asesoramiento aduanero tenemos exclusivamente dentro de la formación consultas aduaneras respecto a certificados documentación etcétera necesaria para cada producto específico es muy importante esto ¿vale? si por ejemplo no queréis formaros etcétera buscar mucho por internet porque luego pasa lo que pasa que si nos retienen nos hacen un semáforo amarillo naranja o rojo en cualquier aduana y nos piden documentación y no la hemos tenido ese producto lo van a tirar a la basura entonces si por ejemplo te están haciendo una importación de mil, dos mil euros y te sucede esto y no tienes la documentación o los certificados necesarios te van a desechar tu mercancía sin que puedas hacer nada así que es súper importante que os informéis por favor si bien no lo sabéis hacer pues lo que os digo al final entrar en una formación pues requiere de de este o sea de este soporte que creo que es único y exclusivo y que nadie tiene a día de hoy y que nosotros lo brindamos a todos nuestros alumnos clave número 10 definir condiciones del producto y pedido a nuestro proveedor siempre vamos a hacer una proforma linvoice ¿qué quiere decir esto? antes de darnos nuestra factura ya real siempre hay una proforma ¿vale? que sería como la antesala a la proforma original y la que tendría validad a efectos fiscales en ella ¿qué se tiene que encontrar? pues se tiene que detallar todo minuciosamente es súper importante este paso ¿vale? tiene que tener características cantidades precios unitarios el tipo de embalaje packaging que vas a utilizar el incoter ¿vale? cuando hablamos de incoter hablamos de tipo de envío ya sea por barco a través de FOB FCA etcétera ¿vale? tiene que quedar todo constatado en esa proforma linvoice el pago hacerlo siempre y sobre todo al principio a través de Alibaba y siempre por transferencia ¿por qué? porque vais a ahorraros una comisión que se lleva a Amazon normalmente que bueno que al final al principio es poquito para la medida que sean más altas nos las podremos ahorrar cuando hagamos el pago por transferencia directa a una cuenta que tiene Alibaba en Europa ¿vale? que es muy sencillo que es en Luxemburgo exactamente para que lo sepáis que normalmente nuestro banco no nos va a cobrar ningún tipo de comisión y si lo cobrara le podríamos pedir de manera retroactiva que nos lo devolviera y que nos lo habilitara ya de manera gratuita para el resto si nos ocurriera y a través de Trade Assurance o proveedor verificado como os he comentado anteriormente todo eso lo tiene que tener la Pro Formal Invoice sobre todo hacer y mirar bien el contrato que hay dentro de Alibaba muchas veces nos ponen un incoter un tipo de envío que no es y que no es lo que hemos pedido o por ejemplo en características del producto nos ponen otros productos muy importante que estéis atentos a eso porque una vez aceptáis ya no hay marcha atrás si luego le queréis pedir algún tipo de explicación porque por ejemplo el producto lo han parado en aduanas etcétera y os está pidiendo el proveedor que paguéis aranceles IVA etcétera y habéis hecho un envío un despacho DDP que sepáis que si no pone incoter DDP en el contrato Alibaba no vamos a poder apelar nada en Alibaba ¿vale? muy importante que todo quede reflejado tanto en la proforma al invoice como en el contrato Alibaba según lo que nosotros hemos acordado con el proveedor ¿vale? porque si no podremos tener problemas esto es un consejo que os doy igual que bueno que hacer el pago siempre sobre todo al principio a través de Alibaba la clave número 11 serían los tiempos en Amazon hay muchísimo tiempo muerto lo sabemos sobre todo al principio y hay que hay que tener muchísima paciencia ¿por qué? porque al final hacemos un trabajo y luego entre tiempos de fabricación tránsito etcétera siempre hay tiempos muertos que evidentemente no tenemos que dejarlos pasar tenemos que buscar más productos tenemos que buscar más opciones con más proveedores etcétera ¿vale? nunca quedarnos con la primera opción y sobre todo saber definir bien los procesos el tiempo que requiere cada uno de los procesos ¿por qué? para poder restocar bien y de acuerdo a las necesidades que está teniendo nuestro producto dentro de Amazon con una demanda u otra y por el cash flow es muy importante el cash flow ¿vale? que es el dinero para que lo entendáis el dinero que tenemos de colchón o el flujo de caja que tenemos disponible en nuestra empresa o en nuestro camino en Amazon y es súper importante tenerlo todo muy bien milimetrado ¿vale? sobre todo para intentar no romper esto para poder efectuar que ese flujo de caja vaya adecuado con una buena rotación de stock etcétera la clave número 12 ¿vale? sería una cotización sobre la importación poco se habla de esto y me parece también muy importante aunque estamos viendo muchas claves hay unas que se enlazan con otras etcétera pero esta en o sea esta en concreto me gusta mucho ¿vale? que es el flete y el despacho de aduanas súper importante siempre pedir cotizaciones presupuestos sin compromiso tanto a agentes de envío como a proveedores directos como ver el tipo de envío que vamos a realizar como con una naviera internacional pedir cotización de grupaje de contenedor completo etcétera y ver el tipo de arancel que vamos a pagar o los sobrecostes de los que nadie habla sobre por ejemplo un seguro en el transporte que es súper importante tenerlo ¿vale? hay que recordar que al final los contenedores los suelen agrupar en barcos que van apilados y al final el mal tiempo puede pasar que tu contenedor se caiga al mar y se pierda la mercancía si no está asegurada evidentemente no vas a poder reclamar nada ni vas a tener nada que hacer etcétera muy importante equipo asegurar siempre la mercancía ¿vale? y asegurarse sobre todo de lo que vamos a pagar previamente para luego no llevarmos sorpresas ¿qué pasa aquí? que si por ejemplo hacemos un DDP ¿vale? que bueno hemos puesto ahí DPP pero es DDP ¿vale? que quiere decir que se supone se supone cuando hablo de DDP yo hablo de DDP legal ¿vale? sería hecho con empresas españolas ¿vale? que hacen DDP también que es que esa empresa trae la mercancía hasta España y luego te la vende ¿vale? eso sería un DDP bien hecho luego estaría el DDP hecho por los chinos por un transitario chino que estos pues te la despachan en un país de libre comercio sin ningún tipo de control sobre comercio y consumo de la Unión Europea suelen hacer declaraciones de bajo valor lo que tiene consecuencias de evasión fiscal etcétera mucho cuidado con esto ¿vale? sí que es verdad que al principio pues no nos queda otra que hacer DDP eso es normal pero cuidado cuidado también podría tener una clase aquí entera sobre esto pero más que nada cuidado porque al final nos pueden vender la moto y con esto quiero decir que al final cuando se habla de un incotena hay que estar seguro de lo que se habla y siempre bajo la responsabilidad yo siempre puedo decir oye puede pasar esto si hacer DDP con un transitario chino pero es bajo tu responsabilidad ¿vale? al final cada uno tiene que ser consciente de lo que hace o hacerlo a través de un despacho nacional como estábamos hablando en lo que va a llevar a un tipo de sobrecostes como la caución como un seguro como el el coste de entrega el combustible etcétera aranceles en fin una serie de cosas que siempre os lo tiene que cotizar previamente la empresa internacional de transportes ¿vale? súper importante una vez hecho todo el trabajo previo pues ya vamos a empezar a vender en Amazon ¿no? y para ello ¿qué vamos a hacer? pues ya cuando podamos vamos a registrar nuestra marca en Amazon lo podremos hacer en registro pendiente mientras se va haciendo el registro completo en uno de estos organismos que hemos visto en la clave número uno o en registro completo si ya han pasado los meses que requiera para este tipo de registro ¿vale? para ello tendremos que tener pues publicada la solicitud ya sea a nivel España en el BOPI etcétera o en la WIPO ¿vale? y siempre hacerlo en estado pendiente si no hemos pasado el proceso completo ¿por qué? porque por ejemplo en España suele tardar 10-12 meses hasta el registro completo pero a partir de las 3-4 semanas ya pasa el primer filtro y podemos registrarla en estado pendiente ¿vale? para que sepáis un ejemplo y para ello necesitaremos fotos del producto con tu marca serigrafiada sobre él da igual que sea una categoría que no vas a vender una categoría que no has puesto en la OEPM etcétera es simplemente coger un producto irte a una imprenta de barrio puede ser una taza por ejemplo una taza aunque suele ser bastante usual serigrafías ahí tu marca tal cual la hayas registrado y haces fotos pues de diferentes ángulos cogiendo el producto con la mano es súper importante este paso ¿vale? ahora bien ahora está pasando que muchas veces nos piden URL ¿vale? una URL ¿vale? es un sitio web nos podemos hacer un Instagram por ejemplo un Instagram te haces un Instagram pues con tu marca con el nombre de tu marca etcétera luego copias la URL etcétera y también suelen pedir ahora facturas con el con el fabricante que tengas que tengas un acuerdo comercial que esto es muy fácil también aunque no tengamos ningún acuerdo puedes directamente en Alibaba pedirle facturas a cualquier chino que te la va a hacer en cualquier momento ¿vale? para todo hay solución la clave 14 realización de fotos e infografías es súper importante este paso es que cada paso que estamos viendo es súper importante vamos a pedir material gráfico a nuestro proveedor vamos a hacer fotos del producto y vamos a contratar un diseñador estos tres pasos son claves ¿por qué? porque aparte de toda la diferenciación que le hayamos metido etcétera en nuestro producto etcétera una de las claves en Amazon es saber hacer buenas fotografías ¿vale? normalmente lo primero que entra por los ojos es una buena fotografía y no escatimar en gastos esto por ejemplo mucha gente me dice es que Rubén también cuesta mucho hacer infografías etcétera a ver nosotros tenemos contactos también en los cuales pues te podemos pasar un contacto dentro de la formación en el club por ejemplo ese servicio lo damos con un diseñador ¿vale? que nos cobra pues 50 euros por 7 imágenes súper top súper súper top ¿vale? y que además no las puede modificar las veces que quiera ¿qué va a hacer esto? pues dale un valor añadido a nuestro producto al final una imagen principal y unas buenas sin fotografías es clave clave y es por ejemplo un gasto que hay que hacerlo una vez una vez ¿vale? por ejemplo nos gastamos 50 euros eso nos puede durar un año ¿y por qué digo un año? porque a mí me gusta y aquí os doy otro consejo ¿vale? me gusta cada cierto tiempo cambiar la percepción del cliente aunque el producto sea el mismo cambiar simplemente una imagen principal que nos puede costar 10 euros nos va a dar mucho hay que ir cambiando la percepción de las imágenes y mejorarlas a medida que pasa el tiempo Amazon está en constante evolución los competidores van cogiendo también nuevas ideas y tenemos siempre que estar al tanto cambiar la percepción simplemente cambiando la imagen principal que sería como el embalaje ¿no? como lo que se ve por fuera hablando de embalaje ¿vale? quiero decir lo que envuelve ¿no? al listado al final es el primer click lo que es la imagen que nos llama la atención muchas veces haciéndolo una vez cada año la imagen principal cambiándola una vez al año vamos a cambiar esa percepción al cliente y funciona de maravilla esto es una clave que tampoco se habla por ahí y es súper importante en Amazon ¿vale? saber darle una percepción diferente al cliente en torno a un año un año y medio que tenga el listing ahora bien un punto súper importante también que sería el 15 sería la psicología bueno yo estoy harto de hablar de esto la psicología vamos a vamos a hacernos expertos de nuestro propio sistema emocional por así decirlo ¿vale? la paciencia es increíble la que hay que tenerla tanto con atención al vendedor como con proveedores como con problemas con todo ¿vale? la paciencia va a premiarnos y sobre todo a la hora de recoger beneficios es súper importante si corremos vamos a perder margen es decir por ejemplo por eso relacionamos la paciencia con esto si importamos de manera aérea un producto que vamos a hacer una prueba hay que tener otro stock en camino en tren o barco ¿por qué? porque al final vamos a apoyarnos de esa importación aérea para luego no quedarnos sin stock y traer más por tren o barco en su defecto para no quedarnos sin ese stock y que haya una reotación controlada yo por ejemplo las importaciones aéreas solo las recomiendo cuando ya tenemos productos estables estables es decir ya llevamos productos vendiendo un tiempo en Amazon y hasta que nos traigan un contenedor que ha habido un roleo un cambio de planes etcétera que se nos va a retrasar o un problema en el tránsito de manera puntual yo por ejemplo al principio no se lo recomiendo a nadie al final traer una importación para una prueba de producto en tu primera importación y no esperarte 20-30 días más lo veo una chorrada una chorrada literal y además no lo recomendaría en la vida después querer abarcar productos fuera de nuestras posibilidades esto es súper importante también ¿por qué? porque el cash flow juega un papel importante aquí si al final nos vamos a por productos que venden 10.000 euros al mes imagínate que lo llegamos a posicionar vamos a estar constantemente posicionando el producto gastando en publicidad volviendo a quedarnos sin stop volviendo a posicionar en fin ir gastando en publicidad y al final si no disponemos de un capital grande para poder reponer y afrontar lo que requiere este tipo de productos lo mejor es empezar con productos de un perfil más bajo sobre todo al principio más que nada porque también no vamos a ver resultados a corto plazo de ninguna de las maneras quien nos venda la moto de que vais a empezar a ganar dinero en Amazon en los tres primeros meses iros lejos porque os está engañando literalmente esto es un proceso a medio y sobre todo a largo plazo a mí me gusta dar estimaciones de mínimo mínimo para ver algo de resultados de seis a nueve meses pero eso es como mínimo ¿vale? y beneficio muy pequeño eso sí después a partir de los nueve doce meses y a partir del año la escalabilidad que tenemos y sobre todo si hemos sabido medir los tiempos y sabido controlar todo esto que estamos viendo la escalabilidad es increíble o sea no te lo puedes ni imaginar los frutos que recogemos en Amazon si hacemos las cosas bien son increíbles otro punto que es muy importante en la psicología como ya he nombrado atención al vendedor de Amazon son malísimos lo bueno que tenemos nosotros como os estoy diciendo todo el rato ya sé que soy un poco pesado pero nosotros en nuestra formación no recomendamos a nadie si no es por algo de programación o de algo interno porque la consola de publicidad de Amazon no va o algo así más específico que solo Amazon te lo puede solucionar no recomendamos llamar a Amazon de hecho nosotros solucionamos preveemos los problemas y los solucionamos antes que que la mayoría de gente que atiende en Amazon que no tienen ni idea de Amazon ¿vale? y es súper importante tenerlo en cuenta por eso la 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 importancia de formarse con gente que esté vendiendo en Amazon hay gente dando formaciones por ahí que ni venden Amazon me parece o sea me parece de locos por suerte nosotros los seis mentores que somos vivimos de Amazon facturamos mucho dinero en Amazon etcétera y bueno y creo que es importante estar en el barro para poder sobre todo estar al pie del cañón sobre la prevención y la resolución de problemas que hay en Amazon constantemente y la montaña rusa que es el emprendimiento general crear una empresa no es oye voy a comprar y vender productos y sobre todo en Amazon no esto al final nos vamos a hacer expertos en muchas cosas cualquier tipo de emprendimiento es una montaña rusa de emociones etcétera y hay que estar muy preparado ¿vale? como conclusión la psicología es una de las claves más importantes en Amazon y además ya veréis como al tiempo de vender en Amazon vais a decir Rubén tenía razón la psicología y sobre todo lo que vamos a mejorar personalmente nosotros en el aspecto psicológico vais a alucinar porque es increíble clave número 16 creación de listings evidentemente para esto siempre hay que analizar a la competencia hacer un análisis de keywords con Alien 10 en este caso que nosotros es lo que recomendamos y por último en algunos casos hacer ya contenido a plus desde un principio y crear la store al final crear un contenido a plus y una store tampoco lo dejo entre paréntesis porque al final lo más importante es analizar a la competencia saber lo que están haciendo ellos y replicarlo siempre con nuestra con nuestra manera de con nuestra habilidad personal de hacerlo ¿vale? pero siempre nuestro reflejo en competencia que está haciendo bien las cosas y transformar los listings como os he dicho a nuestro antojo ¿vale? y con nuestras pinceladas siempre y hacer un análisis de las keywords súper importante súper importante y luego ya como tercer punto podéis hacerlo desde un principio pero como digo tampoco es que vaya a influir demasiado al principio es el contenido a plus y la store a mí sí que me gusta sobre todo hacer la store al principio ¿vale? por crear esa fidelidad ese activo de marca que vamos a hacer esa recurrencia sobre el cliente esa atracción sobre nuestra marca etcétera pero este paso lo veo súper súper importante ¿vale? como veis aquí por ejemplo esto es una store que está muy bien hecha de una muy buena marca y es importante hacer las cosas bien desde el principio entonces si podemos hacerlo todo de una pues mejor todavía de hecho podemos hasta hacer nuestro contenido a plus personalizado con historia de marca etcétera o simplemente Amazon al principio va a recoger tus mismas fotos del listing y te va a hacer un contenido a plus aleatorio ¿vale? clave número 17 recepción de la importación y control de calidad ¿vale? aquí ¿por qué hago un parón? ¿y por qué pongo un almacén? porque sabéis que hay dos opciones en Amazon una es enviar bueno realmente hay tres perdón una sería enviar de nuestro proveedor a los almacenes de Amazon directamente en ese caso recomiendo hacer una inspección de calidad completa ¿vale? antes de que salga la mercancía después hay otra opción que es rebotar o pivotar la mercancía en un almacén en un 3PL ¿vale? que son empresas que se dedican a la recepción control y puesta a punto de la mercancía para enviar a Amazon poco a poco y que haya una rotación controlada o hacer FBM ¿vale? que es hacer tu propia tu propia logística a través de este de este entablado logístico que sería FBM apoyándonos en un 3PL o hacer la que más me gusta a mí que al final es la que la que más nos va a ahorrar en costes sobre todo de almacenamiento a largo plazo que es tener tu propio almacén al principio yo utilicé mi casa muchísimo tiempo de hecho un año utilizando mi casa pues salón comedor etcétera fue una auténtica locura y después pues me cogí un trastero después un almacén un poco más grande y actualmente pues tengo un almacén bastante grande ¿esto qué va a hacer? porque al final nos ahorremos mucho coste en almacenamiento mensual en Amazon que es súper importante y tampoco nadie habla de ello que al final enviar un contenedor en Amazon y recepcionarlo y guardarlo en Amazon por mucha rotación que tengas te va a costar una pasta al mes ¿vale? y sobre todo por el control de calidad que vamos a hacer a nuestros productos ya no en en el envío previo a las bodegas de Amazon sino porque al final también hay que tener una dirección de devoluciones donde podemos ponerla puesta a punto etcétera ¿vale? que aquí hago un inciso también el tema de las devoluciones en Amazon muy importante que nunca utilicemos ninguna de las opciones que nos dé Amazon ¿vale? ni el Farbising ni ninguna de estas ni liquidaciones etcétera siempre que te lo envíen a tu almacén y tú haces una inspección de ese producto un control y si quieres si ves que está todo bien lo vuelves a enviar a Amazon ¿vale? esa es mi recomendación y también porque si al final tienes un producto o sea tienes un almacén y tienes productos pues que vas al día de mañana a enviar productos por tu propia logística FBM pues también lo puedes hacer a través de tu de tu almacén y vamos para mí es la mejor opción sin duda alguna vale la clave 18 preparación envío a Amazon FBA una de las claves que tenemos en este modelo de negocio es que nosotros imaginamos que enviamos nuestra mercancía ya a los almacenes de Amazon con una de las lo podemos hacer en la clave 17 se ha hablado de las tres maneras que hay de hacerlo ¿qué pasa aquí? que por una cuota mensual y con una cuenta profesional vamos a poder rebotar la mercancía a toda Europa o sea es una locura o sea las posibilidades que tenemos nosotros enviaremos mira nosotros ahora mismo está en 337 la caja suelta la enviaremos a España y a Amazon por sus algoritmos ya puede evidentemente habrá que tener un historial de ventas etcétera poco a poco irá enviándote a los diferentes países de Europa transfiriendo las unidades sin un sobrecoste adicional en los diferentes puntos de Europa donde cree que vas a vender más o donde ve que estás vendiendo más otro consejo que es un consejo muy bueno y que espero que os guste es que por ejemplo hay mucha gente que cuando empieza Pan Europeo dice bueno y sigo enviando a España etcétera hay un truco ¿vale? que es que tú por ejemplo si empiezas Pan Europeo y ya tienes activado el almacenamiento en Italia tú puedes enviar directamente a Italia ¿esto qué va a hacer? que aunque no tengas historia de ventas tú ya estás enviando directamente a Italia y evidentemente si envías 4 o 5 cajas en Italia aunque te cueste más porque ahí sí que te cuesta más hacer un envío directo a Italia ya vas a salir con esa premisa de que los clientes italianos tendrán el Prime por ejemplo ¿vale? y ya tendrás mercancía allí que le irán transfiriendo por los diferentes puntos de Italia para mí ojalá alguien me hubiera hablado de esto al principio pero bueno lo traslado a vosotros porque el día que vayáis a hacer Pan Europeo es súper importante recordaros que para hacer Pan Europeo necesitaréis número de IVA en los países donde queráis almacenar ¿vale? y sobre todo el Lucid en Alemania ¿vale? porque tenemos que tener la oferta activa en los 4 Marketplace España Italia Francia y Alemania y para ello y para ello requieremos del Lucid súper importante Lucid y mínimo dos IVAs en este caso España que lo tendríamos partiendo desde ese ejemplo y Italia tarifas locales ¿dónde tendríamos? pues en España y en Italia yo recomiendo sacaros el IVA tanto en Francia como en Alemania como incluso si podéis en Polonia y República Cheuca para para ya sacaros todo el tirón y que fluya solo el algoritmo de Amazon con tu cuenta ¿vale? y no puedo decir más una de las cosas que más os gusta a todos es esta clave la clave 19 lanzamiento y posicionamiento nosotros tenemos una estrategia de lanzamiento que la llamamos The One que me ha costado muchísimos años sangre, sudor y lágrima perfeccionarla etcétera y que es una barbaridad con esta vamos a tener un control sobre el gasto en publicidad en Amazon creo que que la gente está muy equivocada con Amazon se piensa que tiene que estar constantemente gastando en publicidad todos los haters de internet aquí saldrá mucho seguramente también no es que Amazon te come en tarifas te come en publicidad etcétera nosotros no gastamos en publicidad estamos hartos de demostrarlo gastamos lo mínimo o sea de hecho mira nuestro mentor Fernando que era alumno y ha pasado a ser nuestro mentor facturó este mes 105.000 euros con un 20% de margen y solo gastó 190 y pico euros en publicidad para que os hagáis una idea lo digo porque quien no sepa hacer un buen lanzamiento etcétera tiene muchas posibilidades de fracasar en Amazon ¿vale? por eso es súper importante formarse y saber hacerlo con gente que sepa darte una estrategia muy buena de lanzamiento donde no tengas que estar constantemente gastando en publicidad para vender o sea eso es ridículo ¿vale? de hecho el PPC para mí es algo más simple de lo que parece para ello pues habrá que hacer un buen análisis de keywords de palabras clave y obviamente hay que hacer un trabajo previo de un listado 10 sobre 10 en todos los aspectos ¿qué vamos a hacer con la clave número 20? estabilizar el producto súper importante tener en cuenta que los productos tienen subidas y bajadas pero cuando logramos tener una estabilización del producto no debemos de gastar más en publicidad ¿vale? como mucho campañas de publicidad automáticas con 2 céntimos de gasto 4 céntimos como mucho que nos van a dar un unicos increíble y que al final van a ser pues lo que llamamos nosotros campañas de mantenimiento y ya está hay que tener un control diario del posicionamiento de todos nuestros productos súper importante esto no es un negocio de 2 horas a la semana quien te diga eso te engaña hay mucho vende humo por ahí que te dice eso al final es un negocio y hay que mirarlo todo todos los días y además lo vais a hacer si de verdad queréis triunfar en este modelo de negocio hay que analizar constantemente la competencia por eso digo que hay que estar alerta entra en nuevos perfiles gente que lo hace muy bien gente que te que te ha mirado a ti para hacerlo mejor y tú tienes luego que responder etcétera listings dinámico ir variando tanto como te he dicho con la percepción del cliente cambiando la percepción del cliente y por eso cojo la última el último guión cambiar la percepción del cliente con una imagen principal cambiando imágenes principales haciendo un vídeo que cada vez está cobrando más importancia en Amazon que yo creo que va a cobrar más y sobre todo ir cambiando queigos nuevas títulos etcétera hay que un listing tiene que ser dinámico a Amazon le gustan los cambios los cambios y de hecho ellos no paran de cambiar constantemente su plataforma su consola etcétera y por último escalar esta clave es que parece que sea repetitivo pero es verdad todas las claves yo creo que quien entienda de Amazon le va a gustar mucho todo lo que hemos visto porque escalar y lanzar al resto de países es fundamental ya no saber escalar a todos los países donde por ejemplo vemos aquí Francia Portugal Bélgica hay que saber atacar cada mercado por ejemplo como vamos a atacar Portugal pues muy fácil sabemos que Portugal no tiene market que compran en el mercado español pues obviamente habrá que hacer un análisis previo de palabras clave en portugués vale a ver si nuestro producto tiene demanda y meterlas en nuestros listados eso es obvio vamos o por ejemplo Bélgica que compra en Francia pues igual nuevos mercados como están abriendo Bélgica Ánsterdam hay que estar alerta y hay que saber escalar y para escalar vale aunque no lo ponga aquí una de las claves es saber financiarnos al final la financiación es un punto no importante es el punto más importante hay gente que llega a un punto en el cual se estanca no sabe cómo seguir escalando para ello pues podemos atacar diferentes países que sería lo más sencillo pero aquí os voy a dar un consejo personal hay que saber escalar tanto a la hora de buscar productos como a la hora de financiar nuestra empresa vale y cómo lo vamos a hacer con financiación externa y cómo vamos a lograr esa financiación a mí me gusta apoyarme en un banco en mi banco personal ¿por qué? porque estos son los que más van a saber cuál es tu actividad por eso siempre hay que dar beneficios en la empresa vale hay mucho hater por aquí dice Rubén es que tú vendes a pérdida yo me parto yo me parto de verdad si vendiera a pérdida nos daría estos consejos que les estuviera dando yo gano mucho dinero gracias a un trabajo muy fuerte que llevo haciendo muchos años pero tengo un 20% de margen actualmente y es gracias también a la escalabilidad y a la financiación que he podido obtener gracias a mi banco con una póliza de crédito vale una línea de importación y un confirming vale esto es clave y cómo te van a dar esto pues evidentemente demostrando que tu empresa va bien obteniendo beneficios etcétera por eso a mí me hace gracia y todo el mundo que dice Rubén tal cual hay mucho vendehumos que vende cursos pero no venden Amazon si yo lo sé si yo lo sé y entiendo vuestra desconfianza pero yo le invito a todo el mundo siempre que se vengan conmigo al banco y que vayamos al banco y que vean o simplemente abrir las líneas pólizas y líneas que tengo abiertas con mi banco y eso todo el mundo que esté vendiendo todo el mundo que tenga una empresa sabe que sin beneficios en tu empresa no te lo dan entonces es súper importante que tengáis en cuenta que tarde o temprano vais a tener que financiaros y al final pagar un porcentaje bajo anualmente o cada tres meses sobre lo gastado vale no importa porque si eso te va a hacer tener más cash flow y va a hacer tener más apalencamiento de productos de capital y de distribución en los diferentes marketplaces de Europa porque es súper importante que cuando vayamos a escalar a diferentes países y a escalarlos es decir a atacar minuciosamente por ejemplo en Francia en Alemania etcétera hay que tener muchísimo stock y para ello vamos a requerir el capital así que nada esto son las 21 claves creo que hemos dado muchísimo valor creo que de sobra se ha entendido el modelo de negocio y las claves para llegar al éxito creo que quien quiera hacerlo solo es totalmente lícito y puede hacerlo perfectamente pero si se apoyan gente de verdad gente como nosotros como en tu proyecto paralelo a base de mentores servicios extra que os damos y todo vas a agilizar muchísimo más el proceso eso te lo puedo asegurar que por ejemplo nuestro mentor Fernando ha pasado en un año y medio de facturar cero euros con su marca privada a facturar más de un millón eso es poca broma y eso es porque ha tenido en este caso yo he sido su mentor y lo he llevado a donde está hoy pero hay muchísimos casos así no quiero decir que no puedas hacerlo solo pero el camino va a ser muchísimo más difícil y no vas a saber afrontar muchos problemas así que nada espero que os haya gustado esto ponerlo en comentarios muchísimas gracias a Sergio por darme esta oportunidad de nuevo de demostrar que sabemos de Amazon que se puede vender en Amazon que cada vez somos más y más gente vendiendo en Amazon y viviendo este modelo de negocio que hay pastel para absolutamente todos que Amazon no está en decadencia que Amazon en 2022 tuvo un aumento de casi el 10% respecto al 2021 que la previsión de 2023 es un 10% respecto a la del 2022 etcétera etcétera o sea Amazon va hacia arriba y evidentemente hay muchísimas más ofertas muchísimas más demandas y en conclusión pueden haber muchísimos más vendedores así que nada un abrazo familia ¡Gracias!